El Evangelio de hoy está tomado del capítulo noveno de San Marcos. Encontramos a Jesucristo dando una enseñanza sobre la radicalidad. Quizás las palabras que resuenan más profundamente en nuestro corazón son aquellas que dice, si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Son palabras que indudablemente nos impulsan a tomar decisiones profundas, decisiones radicales. Conviene tener en cuenta que este pasaje viene a ser como un complemento de lo que leíamos el día de ayer. Porque ayer veíamos que el cristiano no está llamado a la intolerancia, entendiendo por intolerancia una especie de impaciencia que no aguanta sino lo que sea perfecto. Si una cosa no es perfecta no me sirve. Así por ejemplo, San Juan en el episodio de ayer veía que había unos que estaban expulsando demonios en el nombre de Cristo. Pero como no son plenamente de los nuestros, entonces vamos a impedírselo. Eso se llama intolerancia. Pero lo contrario, el otro extremo de la intolerancia es cuando uno precisamente se vuelve muy tolerante, cuando uno se vuelve laxo, cuando uno acepta casi cualquier cosa. En esas circunstancias tampoco es cristiano. La intolerancia no es cristiana, pero la laxitud, es decir, es estar recibiendo cualquier cosa, tampoco es cristiano. Y en esa línea va el pasaje del día de hoy, cuando Cristo dice que si es necesario, tenemos que tomar decisiones radicales para expulsar el dominio del mal de nuestras vidas. Ese elemento es bastante visible y es bastante claro. En cambio hay otro elemento que está al principio del pasaje de hoy, que quizás puede pasar inadvertido, y por eso quisiera yo hacer un breve comentario sobre eso que está al comienzo del pasaje de hoy. ¿De qué estoy hablando? Cristo dice al comienzo de este texto de hoy, el que os dé a beber un vaso de agua fresca no se quedará sin recompensa. Y luego dice, el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le pusieran una piedra de molino. Es decir, Cristo hace un contraste entre una obra buena, que es dar un vaso de agua a un misionero, y eso queda con una gran recompensa. O la otra posibilidad es el escandalizar a uno de esos pequeños, y Cristo dice, eso tendrá gravísimas consecuencias. En nuestra época tenemos una gran sensibilidad con respecto a los niños, y nos damos cuenta de que cualquier forma de abuso, de agresión o de explotación de los niños, es realmente un crimen. Por lo menos eso es lo que siente la mayor parte de la gente, a lo menos si los niños han nacido, porque tristemente en nuestra época hay muchos que no tienen esa misma sensibilidad si el niño no ha nacido. Por eso anda por ahí una candidata presidencial en Estados Unidos que está diciendo incluso cosas como que mientras el niño no nazca no tiene derechos constitucionales, o sea, no es persona, no vale nada. Pero bueno, quitando ese caso de esas personas, realmente hay bastante acuerdo en nuestra época en que los niños son un tesoro de la sociedad y tienen muchos derechos. En la época de Cristo no era así. En la época de Cristo, el desprecio o el maltrato hacia los niños era algo bastante frecuente. O sea que, ante los oídos de los contemporáneos de Cristo, cuando Cristo dice el que escandalice a uno de estos pequeños, escandalizar significa hacer tropezar, el que haga tropezar a uno de estos niños, pues es algo que no resultaba tan supremamente notorio, tan supremamente prominente, no era de tanto peso como puede ser para nosotros. Lo que quiero destacar es que Cristo, en el comienzo del pasaje de hoy, está comparando dos cosas que para la mentalidad de esa época eran dos cosas relativamente menores. Dar un vaso de agua a un misionero es algo relativamente menor. Darle un mal ejemplo a un niño, ¡bah! que importan los niños, es algo relativamente menor. Así sentía la gente de esa época. Si este análisis es correcto, entonces lo que Cristo está diciendo es, ten cuidado, porque ese bien que a ti te parece pequeño, en el fondo tiene una repercusión muy grande y tiene una recompensa muy grande. Y ese mal que a ti te parece pequeño, pequeño en aquella época, para sus oyentes, lo de los niños, ese mal que a ti te parece pequeño, en realidad tiene una gran repercusión y lleva a una gran condena. O sea que el sentido completo de las palabras del Señor pareciera ir en esa dirección. Que estemos atentos a aquellas cosas que tal vez nos parecen pequeñas, pero que si son buenas, en realidad llevan a grandes resultados y si son malas, en realidad llevan a terribles consecuencias. Quiera Dios que esta enseñanza cale en nosotros para que aprendamos a valorar también los detalles, porque como se ha dicho muchas veces, el amor, y eso incluye el amor a Dios, el amor a su Evangelio, se muestra finalmente en los detalles, sobre todo en los detalles.